Pula manda en el bosque. Ella marca el ritmo del reino. Le desgarraron la oreja y esa es sólo una de las cicatrices que han marcado esta década. Por batallas luchadas y batallas ganadas. Pula no ha nacido en el seno de una familia real y trabaja duro para mantener su dominio. Pero su éxito está marcado por una tragedia. Sólo le queda un heredero vivo. Esta temporada podría ser su última oportunidad para prolongar su legado. Será fuerte y estará preparada. La ventaja de su buena posición en el paraíso es que siempre tiene algo que comer. ¡Eso va! ¡Suscríbete! A pesar de su origen humilde, consigue una gran fortuna. Una sujeción firme se lo asegura.